Muy buenas a todos, vamos a resolver el examen de convocatoria extraordinaria de electrotecnia del curso 2021-2022. El problema 1, que es el problema de teoremas, dice lo siguiente. El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente de corriente continua. En estas condiciones se pide determinar el equivalente Thevenin a la izquierda de los terminales A y B. Es decir, nos están pidiendo que calculemos el circuito equivalente de esta parte del circuito que voy a colorear de color rojo. Con lo cual, para el análisis podemos prescindir de todo lo que hay a la derecha de esos dos terminales. Para hallar el equivalente Thevenin, lo que tenemos que hacer es hallar la tensión a circuito abierto entre los terminales A y B. Como en este caso los terminales A y B están a circuito abierto, la intensidad que circula por la resistencia de 9,1 ohmios es cero. Y por lo tanto, la tensión en la resistencia de un ohmio coincide con la tensión del Thevenin. Por otra parte, como la resistencia de 3 ohmios está en paralelo con la fuente de tensión de 100 voltios, esa será también la tensión que atraviese a la resistencia de 3 ohmios. Y por otra parte, podemos ver que la intensidad que circule por la resistencia de 9 ohmios coincidirá con la intensidad que circula por la resistencia de un ohmio. Por lo tanto, la tensión del Thevenin la podemos calcular a través del divisor de tensión, porque estos 100 voltios se reparten entre la resistencia de 9 ohmios y la resistencia de un ohmio. De forma que la tensión del Thevenin será igual a 1 partido por 1 más 9 multiplicado por los 100 voltios de alimentación. Y esto es igual a 10 voltios. Por otra parte, tendremos que calcular cuál es la resistencia equivalente de este circuito vista desde los terminales A y B. Para ello, tenemos que pasivar todas las fuentes independientes, o lo que es lo mismo, sustituirlas por una fuente del mismo tipo, pero de valor nulo. En este caso, tendremos que sustituir la fuente de tensión de 100 voltios por una fuente de tensión nula, o lo que es lo mismo, por un cortocircuito. Ahora sí, podemos ponernos a asociar resistencias. Podemos ver que en primer lugar tendríamos que asociar una resistencia de 3 ohmios en paralelo con un cortocircuito y el equivalente entre estos dos es un cortocircuito. Con lo cual, este es el circuito equivalente. Ahora podemos ver que tenemos una resistencia de 9 ohmios en paralelo con una de 1 ohmio. Con lo cual, la resistencia equivalente de estas dos la podemos hallar como 1 partido. Resistencia equivalente 1 será igual a 1 partido por 9 más 1 partido por 1. Y esto es igual a 10 partido por 9. Con lo cual, la resistencia equivalente 1 será igual a 9 partido por 10 ohmios. Por último, si sustituimos esta última resistencia equivalente por su valor, aquí tendríamos una resistencia de 0,9 ohmios. Ahora podemos ver que estas dos están conectadas en serie y, por tanto, la resistencia equivalente del Thevenin, es decir, R sub TH, será igual a 0,9 más 9,1, que es igual a 10 ohmios. En el segundo apartado se nos pide que hallemos el equivalente Norton del circuito a la izquierda de los terminales C y D. Para ello, podemos aprovecharnos del resultado obtenido en el primer apartado, ya que como conocemos el equivalente Thevenin a la izquierda de los terminales A y B, podemos sustituir toda esa parte del circuito por su equivalente Thevenin. Esto es una fuente de tensión de valor UTH igual a 10 voltios y una resistencia de valor RTH igual a 10 ohmios. Por lo tanto, para obtener el Norton, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar precisamente los terminales C y D. Es decir, cortocircuitamos estos dos terminales de forma que esta intensidad será la intensidad del equivalente Norton. Podemos ver que en este caso la tensión UDT está cortocircuitada y por lo tanto tendrá un valor de 0 voltios para todo el tiempo. Con lo cual, la tensión de la fuente de pendiente, que es esta otra, también será 0 voltios. Es decir, los 10 voltios que tenemos por esta fuente de tensión caerán íntegramente en esta resistencia. Es decir, la intensidad I de T tendrá un valor de 10 partido por 10 por la ley de Ohm, que es igual a 1 amperio. Y por otra parte, podemos ver que la intensidad del Norton coincide con la intensidad de la fuente de pendiente, que en este caso es 2 veces I de T. Por lo tanto, la intensidad del Norton será igual a 2 por I de T, que en este caso es igual a 2 amperios. Para el cálculo de la resistencia del equivalente Norton tendremos que, en primer lugar, pasivar las fuentes independientes, en este caso la fuente de tensión del equivalente Thevenin anterior, y la sustituimos por una fuente de tensión de valor nulo, en este caso un cortocircuito. Y por otra parte, como tenemos dos fuentes de pendientes en este circuito, tendremos que recurrir al segundo método para calcular la resistencia equivalente, que no es más que conectar una fuente genérica, en este caso de tensión, de valor, por ejemplo, 1 voltio. De forma que, midiendo la intensidad que obtengamos de esta fuente, vamos a llamarla I sub X, seamos capaces de calcular la resistencia equivalente de este circuito. Como conocemos la tensión de la fuente de tensión, que es igual a 1 voltio, podemos ver que U de T efectivamente coincide con ese voltio. Y por lo tanto, en la fuente de pendiente de valor 2 veces U de T, tendremos una tensión de 2 voltios. Por lo tanto, aplicando en esta malla la segunda ley de Kirchhoff, podemos ver que la tensión en esta resistencia es también 2 voltios en ese sentido, y por lo tanto, la intensidad I de T será igual a menos 2 voltios partido por 10, que es igual a menos 0,2 amperios. Es decir, como la intensidad I de T es menos 0,2 amperios, podemos ver que 2 por I de T será igual a menos 0,4 amperios. Por lo tanto, finalmente, I de X, que es igual a menos 2 veces I de T, será igual a más 0,4 amperios. Por último, la resistencia del Norton, que será igual a el valor de la fuente de tensión genérica que hemos introducido, de 1 voltio partido por 0,4, es decir, 2,5 ohmios. En el apartado 3 nos dicen que determinamos la potencia suministrada por el circuito a la resistencia de 5 ohmios, que es la resistencia que tenemos aquí. Para ello, utilizaremos el equivalente Norton que acabamos de calcular en el apartado 2, que estaba constituido por una fuente de intensidad de valor 2 amperios, en paralelo con una resistencia R sub N de valor R Norton igual a 2,5 ohmios. Este sería el terminal C, este sería el terminal D y aquí por último tendríamos la resistencia de 5 ohmios. Aplicando un divisor de intensidad, porque tenemos una intensidad de 2 amperios que se divide en estas dos ramas, vamos a llamar a esta intensidad 1 y a esta intensidad 2, podemos calcular a través del divisor de intensidad cuánto vale cada una de ellas. Por ejemplo, I1 será igual a 1 partido por 2,5 que es la admitancia de esa primera rama partido por 1 partido 2,5 más 1 partido por 5 y todo esto multiplicado por 2,5 y todo esto multiplicado por la intensidad de alimentación que son 2 amperios. Esta I1 es igual a 1,33 periódico amperios y por lo tanto la intensidad I2 es igual a 0,66 periódico amperios. Por lo tanto la potencia consumida por la resistencia R será igual a su valor R por la intensidad I2 al cuadrado, esto es igual a 5 por 0,66 al cuadrado. Y esto da un total de 2,22 vatios entre paréntesis consumidos porque las resistencias siempre consumen potencia. En este caso la potencia no será máxima porque la potencia no es máxima porque Rn es distinto de R. En el apartado 4 nos dicen que si la fuente de tensión toma un valor de Ug igual a 75 voltios en vez de los 100 voltios que tenía originalmente, ¿cuál sería el valor de la potencia consumida por la resistencia de 5 ohmios? Es decir, estamos pasando de un valor original Ug de T igual a 100 voltios a un valor Ug' de T igual a 75 voltios. Pues vamos a ver qué consecuencias habría tenido este cambio en los equivalentes que hemos ido calculando a lo largo del problema. En primer lugar, para el equivalente Thevenin desde los terminales A y B, podríamos ver que mientras que la resistencia del Thevenin se mantendría igual a 10 voltios porque no está afectada por el valor de la fuente de tensión, sí que está afectada la tensión a circuito abierto o la tensión del Thevenin. La tensión del Thevenin estaría escalada por 75, que es el nuevo valor, partido por el valor original, multiplicado por la tensión del Thevenin original. Esto es 7,5 voltios. Por otra parte, para el equivalente Norton desde los terminales CD, De nuevo, la resistencia del Norton se mantendría idéntica al caso original, esto es Rn igual a 2,5 ohmios, pero sin embargo, la intensidad del Norton sí estaría siendo modificada. En este caso, la intensidad del Norton sería igual de nuevo a 75 partido por 100 por la intensidad del Norton original, esto era 2. Con lo cual, al final nos quedaría 1,5 amperios. De forma que, con este nuevo equivalente Norton, constituido por una fuente de valor 1,5 amperios, en paralelo con una resistencia de 2,5 ohmios, y aquí tendríamos la resistencia R igual a 5 ohmios. Este sería el terminal C, este sería el terminal D, y de nuevo, aplicando un divisor de intensidad, I1' e I2' podemos ver que I2' será igual a 1 partido por 5 partido por 1 partido por 5 más 1 partido por 2,5, y todo esto multiplicado por 1,5 amperios. Esto es igual a 0,5 amperios, y por lo tanto, la potencia prima consumida por la resistencia R será igual a R por I2' al cuadrado, esto es 5 por 0,5 al cuadrado, y esto es igual a 1,25 vatios consumidos por esta resistencia. Es decir, cuando se sustituye la fuente de tensión de 100 voltios por una de 75, se reduce la potencia consumida por la resistencia de 2,22 vatios a 1,25 vatios. El problema 2, o problema de transitorios, dice que del circuito A de la figura se conoce la evolución de la tensión en terminales del dipolo activo CA después del cierre del interruptor, y nos dan la evolución de esa tensión. Se sabe también que el dipolo activo del circuito A está compuesto exclusivamente por fuentes y resistencias, es idéntico al del circuito B, y además conocemos los valores de C, la inductancia L y la resistencia R. Adicionalmente, se sabe que la bobina L está descargada inicialmente, y en estas condiciones se pide, en primer lugar, determinar la constante de tiempo del circuito B. Para ello, necesitaremos más información acerca del circuito activo CA. El dipolo activo A, del que me han dicho que está únicamente constituido por fuentes y resistencias, lo podemos sustituir por un equivalente, ya sea el equivalente Thevenin o el equivalente Norton. En este caso, nos decantamos por el equivalente Thevenin, y por lo tanto tendríamos una fuente de tensión de valor UTH y una resistencia de valor RTH. Y podemos ver que cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, cuando ya el interruptor se ha cerrado y ha pasado un tiempo suficientemente largo, el circuito tendería a lo siguiente. Tendríamos la fuente de tensión, la resistencia, el interruptor ya estaría cerrado, y el condensador en este caso se comporta como un circuito abierto. De forma que, esto sería RTH, esto sería UTH, esto sería la tensión Uc cuando el tiempo tiende a infinito, y ese valor lo podemos conocer de la expresión de Uc de T. Como Uc de T es igual a 20 menos 15 por e elevado a menos T partido por 10, cuando el tiempo tiende a infinito, cuando T tiende a infinito, esta función vale 20 voltios. Con lo cual, esta tensión son 20 voltios, como la intensidad es igual a cero, esta que hay de tensión es cero, y la tensión UTH coincide con esa tensión de 20 voltios. Para el cálculo de la resistencia Thevenin, nos apoyaremos en que podemos conocer la resistencia equivalente de este circuito vista desde los terminales del condensador. Esta resistencia equivalente tiene que cumplir que la constante de tiempo de este circuito es igual a la resistencia equivalente por la capacidad del condensador. En este caso, si pasivamos la fuente de tensión, es decir, la sustituimos por un cortocircuito, podemos ver que efectivamente la resistencia equivalente que ve el condensador coincide con la resistencia del Thevenin. Y esta resistencia equivalente la podemos obtener del cociente entre la tau partido de la capacidad, o lo que es lo mismo, 10 partido por 2, y esto es igual a 5 ohmios. Es decir, la resistencia del Thevenin es 5 ohmios. Con lo cual, ya podemos obtener el circuito equivalente del dipolo activo CA. Ahora podemos pasar a representar el circuito B ya sustituyendo el dipolo activo CA. Si sustituimos el dipolo activo CA por su equivalente Thevenin, lo que tendremos es esta resistencia y una fuente de tensión de valor 20 voltios. UTH es igual a 20 voltios y RTH es igual a 5 ohmios. Por lo tanto, para calcular la constante de tiempo de este circuito, lo que tendremos que hacer en primer lugar es pasivar la fuente de tensión, todas las fuentes independientes, es decir, la sustituimos por un cortocircuito y mantenemos el interruptor en su posición final. Es decir, cerramos el interruptor y miramos a la resistencia equivalente de este circuito desde los terminales del elemento almacenador, en este caso, la bobina. Con lo cual, tenemos una resistencia de 5 ohmios y una resistencia de 0,6 ohmios. Visto desde los terminales de la bobina, esas dos resistencias están en paralelo porque mantienen la misma tensión y la resistencia equivalente del circuito B se calculará como 1 partido, la resistencia equivalente del circuito B es igual a 1 partido por 5 más 1 partido por 0,6. Si hacemos la inversa, es decir, si hacemos la R equivalente del circuito B esto nos da 15 partido por 28 que es igual a 0,5357 ohmios. Por lo tanto, la constante de tiempo del circuito B, tau sub B, es igual a L, que es la inductancia partido por la resistencia equivalente del circuito B, en este caso, 5 partido por 15 partido por 28 o lo que es lo mismo, 9,33 periódicos segundos. En el apartado 2, lo que se nos pide es determinar la evolución de la intensidad I L de T después del cierre del interruptor. Para ello, partiremos del circuito equivalente que hemos obtenido para el circuito activo o para el dipolo activo CA, que en este caso era una resistencia Temenin de 5 ohmios y una fuente de tensión de 20 voltios. La evolución de la intensidad de la bobina tendrá una expresión similar a esta. Como nos dicen que la bobina está descargada inicialmente, quiere decir que la intensidad en la bobina en el instante inmediatamente anterior al cierre del interruptor es igual a 0 amperios. Y en una bobina sabemos que la intensidad no varía bruscamente, de forma que en el instante inmediatamente posterior al cierre del interruptor esa intensidad sigue siendo 0 amperios. Y por otra parte, para calcular la intensidad en la bobina anterior, en el régimen permanente posterior, lo que tendremos que hacer es ver qué ocurre cuando el tiempo tiende a infinito. En este caso lo que tendremos es la fuente de tensión de 20 voltios, la resistencia del equivalente Temenin del circuito del dipolo activo CA, esto es 5 ohmios. En ese instante o en ese momento, el interruptor ya estará cerrado y sabemos que la bobina se comporta como un cortocircuito. Por último, aquí tendremos esta resistencia. Por estar esta resistencia en paralelo con el cortocircuito, podemos eliminarla del análisis y lo que obtenemos es que los 20 voltios de la fuente de tensión caen necesariamente en la resistencia Temenin. De forma que la intensidad en la bobina en el nuevo régimen permanente será igual a los 20 voltios partido por los 5 ohmios, en este caso 4 amperios, independientemente del instante. Por lo tanto, sabemos que la intensidad en la bobina en el nuevo régimen permanente en función del tiempo va a ser igual a 4 amperios y si particularizamos en el instante 0 más, también va a ser 4 amperios. Con lo cual, sustituyendo en la expresión original, lo que tendremos es que la intensidad en la bobina en función del tiempo será igual a 4 más 0 menos 4 por e elevado a menos t partido por 9,33 amperios. El problema 3 o el problema de alterna lo que dice es en el circuito de la figura que se encuentra en régimen estacionario sinusoidal se conoce la lectura del voltímetro V igual a 90 voltios y la inductancia de la bobina L2 que es igual a 4 milienrios. La fuente de tensión tiene una pulsación de 1000 radianes por segundo y cede al resto del circuito 2700 vatios. Si nos fijamos en el resto del circuito, como solo tenemos una resistencia, eso quiere decir que esta resistencia será la que consuma 2700 vatios porque el resto de elementos, las dos inductancias y el condensador, consumen y ceden potencia reactiva. Además nos dicen que el conjunto formado por R1, L1 y C1 está en resonancia. Es decir, tiene un comportamiento resistivo. Es decir, desde un punto de vista externo tan solo se aprecia una resistencia porque el efecto de la bobina L1 se compensa con el efecto del condensador C1. Entonces, en estas circunstancias nos piden que calculemos los valores de R1, L1 y C1 sabiendo que el valor instantáneo máximo de la energía almacenada en el condensador es de 4,05 J. En primer lugar, sabemos que la potencia consumida en la resistencia dependerá de la tensión a la que esté sometida, pero esa tensión coincide con la tensión que mide el voltímetro. Es decir, esta tensión sabemos que tiene un valor eficaz igual a 90 voltios y como necesitamos una referencia fasorial la establecemos aquí. Es decir, 90 a 0 grados voltios. Esa es la tensión que mide el voltímetro y la tensión a la que va a estar sometida la resistencia R1. Por lo tanto, la potencia consumida en R1 será igual al valor eficaz de la tensión U al cuadrado partido por el valor de R1. Aquí conocemos el valor eficaz de la tensión y el valor de la potencia activa consumida por R1. Por lo tanto, R1 será igual a la tensión al cuadrado partido por la potencia consumida en R1. Esto es igual a 90 al cuadrado partido por 2700 vatios. Y esto queda 3 ohmios. Pues este es directamente el valor de R1. Para el cálculo de L1 y C1 nos tendremos que apoyar en que conocemos el valor instantáneo de la energía almacenada tanto en el condensador como en la bobina. Porque como están en resonancia el valor instantáneo máximo de la energía almacenada en el condensador coincide con el valor instantáneo máximo de la energía almacenada en la bobina. Con lo cual, si empezamos por el condensador podemos ver que la energía máxima almacenada en C1 será igual al valor de C1 de la capacidad 1 por la tensión al cuadrado. de forma que C1 será igual a la energía máxima que almacena C1 partido por la tensión a la que está sometida C1 al cuadrado. Esto es igual a 4,05 partido por 90 al cuadrado. Y esto es igual a 500 por 10 elevado a menos 6 o micro farabios. Este es el valor de la capacidad C1. De forma análoga podemos proceder para el cálculo de la inductancia L1 que en este caso la energía máxima almacenada en la bobina L1 será igual a la tensión a la que está sometida L1 partido por L1 y por omega al cuadrado. Por lo tanto L1 será igual a la tensión al cuadrado partido por la energía máxima almacenada en L1 por la pulsación al cuadrado. Esto es igual a 90 porque la bobina al estar en paralelo con la resistencia y con el condensador tiene la misma tensión 90 al cuadrado partido por 4,05 y por la pulsación que son 1000 radianes por segundo al cuadrado. Y esto queda un valor de 2 mili en ríos. Podemos hacer la comprobación de que efectivamente la bobina y el condensador están en resonancia simplemente calculando la frecuencia a la que esos dos elementos en paralelo están en resonancia. Eso se hace mediante esta expresión donde si se cumple que la frecuencia angular coincide con la pulsación de la fuente del circuito es igual a esta otra expresión pues tanto la bobina como el condensador están en resonancia. Es decir 2 por 10 elevado a menos 3 que es la inductancia de la bobina por 500 por 10 elevado a menos 6 raíz cuadrada esto es igual a 2 por 500 son 1000 por 10 elevado a menos 9 esto queda efectivamente 1000 radianes por segundo por tanto esos dos elementos están en resonancia. El apartado 2 lo que nos dice es calcular los fasores de tensión e intensidad en todos los elementos tomando como origen de fases la tensión del voltímetro. por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es calcular todas las impedancias de los elementos del circuito. Para el apartado 2 calculamos las impedancias de los elementos del circuito empezando por ejemplo por la resistencia R1 cuya impedancia sabemos que es 3 ohmios. Por otra parte la impedancia de la bobina L1 será igual a L1 por omega por j esto es 2 por 10 elevado a menos 3 en ríos por 1000 radianes por segundo y por j con lo cual esto nos queda 2 j ohmios. Por otra parte la impedancia del condensador por c1 será igual a menos j partido por c1 omega y esto es igual a menos j partido por 500 por 10 elevado a menos 6 y por 1000 y esto es igual a menos 2 j ohmios. por último la impedancia de la bobina L2 será igual a L2 omega j y esto es igual a 4 por 10 elevado a menos 3 por 1000 por j es decir 4 ohmios. Por lo tanto para hallar los fasores de tensión e intensidad en todos los elementos bueno por una parte ya sabemos que tanto la resistencia R1 la bobina L1 y el condensador C1 están sometidos a los 90 voltios a 0 grados solo tendríamos que calcular la intensidad que recorre cada uno de estos elementos la intensidad que recorre R1 la intensidad que recorre L1 y la intensidad que recorre C1 la suma de esas tres intensidades nos dará la intensidad que circula por L2 que es la misma que circula por la fuente de tensión y L2 por lo tanto podemos decir que la intensidad que circula por R1 será igual a la tensión partido por la impedancia de R1 esto es 90 0 grados partido por 3 que es la impedancia de la resistencia esto es 30 a 0 grados amperios la intensidad que circula por la bobina L1 será igual a la tensión U partido por la impedancia de L1 esto es 90 a 0 grados partido por 2J esto queda 45 a menos 90 grados amperios de forma homóloga la intensidad por el condensador C1 será igual a la tensión partido por ZC1 esto es 90 a 0 grados partido por menos 2J o lo que es lo mismo 45 a 90 grados amperios por lo tanto la intensidad a través de la inductancia L2 que coincide con la intensidad a través de la fuente será igual a IR1 más IL1 más IC1 podemos ver que como los fasores de intensidad en la inductancia L1 y en el condensador C1 son opuestos se compensan y por lo tanto este elemento se compensa con este quedando la intensidad a través de L2 30 a 0 grados amperios una vez que tenemos la intensidad a través de la bobina L2 podemos conocer cuál es esta tensión que vamos a llamarla U sub L2 y mediante las leyes de Kirchhoff la segunda ley de Kirchhoff concretamente podemos hallar la tensión en la fuente E que será igual a la tensión que mide el voltímetro más la tensión que mide la o que tenemos en la inductancia L2 por lo tanto UL2 será igual a ZL2 por IL2 esto es 4J por 30 a 0 grados o lo que es lo mismo 120 a 90 grados voltios y por último la tensión E será igual a la tensión que mide el voltímetro más la tensión UL2 esto es 90 a 0 grados más 120 a 90 grados y esto queda 150 con un desfase de 53 coma 13 grados voltios con esto ya tendríamos todas las tensiones y todas las intensidades en todos los elementos el apartado 3 dice dibujar el diagrama fasorial tomando como origen de fases la tensión del voltímetro con las tensiones intensidades en todos los elementos para ello lo que hacemos es representar sobre el plano complejo en primer lugar la tensión que mide el voltímetro que ya sabemos que es 90 a 0 grados es decir sobre el eje real representamos la tensión del voltímetro que habíamos llamado U que recuerdo que es 90 a 0 grados pues U es igual a 90 a 0 grados voltios a continuación podemos incluir la tensión en la bobina L2 que tenía un valor de 120 de 120 a 90 grados voltios por lo tanto estará en paralelo al eje imaginario con una amplitud de 120 es decir algo parecido a este fasor U L2 por otra parte por otra parte sabíamos que la tensión en la fuente era igual a U más UL2 y por lo tanto ese fasor será la suma de U más UL2 es decir este otro fasor vamos a llamarle E este sería por lo tanto el diagrama fasorial de tensiones del circuito ahora lo que vamos a hacer es representar sobre este mismo diagrama fasorial las intensidades de los distintos elementos empezando por ejemplo por la intensidad en la resistencia R1 que tenía un valor de 30 a 0 grados amperios y esa intensidad pues tendrá una amplitud de 30 por ejemplo hasta aquí esta intensidad por lo tanto será IR1 que está como podemos ver alineado con el eje real por otra parte bueno vamos a poner el valor de IR1 que era 30 a 0 grados amperios ahora podemos poner la intensidad en la bobina L1 que era 45 a menos 90 grados por lo tanto a menos 90 grados tendríamos esta intensidad que es IL1 con un valor de IL1 igual a 45 a menos 90 grados lógicamente apuntando en sentido en sentido negativo del eje imaginario ahora podemos representar también la intensidad del condensador C1 que es igual a 45 a 90 grados amperios y esta intensidad la vamos a poner a continuación de la intensidad IL1 con lo cual volvemos al punto en el que termina la intensidad IR1 es decir este fasor será IC1 y por lo tanto podemos ver que efectivamente la suma de estos tres fasores de IR1 IL1 e IC1 coinciden con IR1 es decir esto es igual o equivalente a la intensidad a través de la bobina IL2 es decir IL2 es igual a 30 a 0 grados amperios pues con esto ya tendríamos el diagrama fasorial de tensiones e intensidades de este circuito de corriente alterna por último se nos pide calcular la potencia compleja cedida por la fuente pues para hallar la potencia compleja cedida por la fuente lo que tenemos que ver es que conocemos de la fuente de tensión en concreto tenemos que la fuente de tensión tiene esta polaridad este es el fasor e que era igual a 90 más 120 j voltios y por otra parte de esta fuente de tensión sale una intensidad IL2 de valor 30 a 0 grados para hallar la potencia compleja cedida por la fuente por la fuente tan solo tenemos que hacer el producto del fasor tensión por el fasor intensidad conjugado en este caso estas referencias de polaridad son referencias de polaridad activas y por lo tanto efectivamente esta fuente está cediendo potencia al resto del circuito esa potencia vendrá determinada por 90 más 120 j y todo ello multiplicado por 30 a 0 grados que es igual a 2700 más 3600 j voltiamperios o lo que es lo mismo 2700 más 3600 bares el problema 4 dice lo siguiente el sistema trifásico de la figura está formado por un generador ideal una línea y una carga se conocen las potencias activas y reactivas consumidas por la carga con valores de 13,5 kilovatios y 4,5 por raíz de 3 kilovatios respectivamente así como la lectura del voltímetro V de valor un kilovoltio y el valor de la impedancia por fase de la línea es de 20 j ohmios en estas condiciones se pide determinar el circuito monofásico equivalente y el valor eficaz de la corriente que circula por la línea para representar el circuito monofásico equivalente tendremos que suponer que la carga está o bien conectada en triángulo o bien conectada en estrella pero por simplicidad vamos a suponer que la carga está conectada en estrella de forma que tendríamos la fase A de la carga la fase B de la carga y la fase C de la carga conectada de esta forma por lo tanto podríamos representar el circuito monofásico equivalente tan solo quedándonos con una de las fases en este caso la fase A de forma que el circuito monofásico equivalente estaría constituido por una fase del generador con esta fuente de tensión con esta polaridad este sería el terminal A aquí tendríamos una fase de la línea podemos llevar la Z línea vamos a prescindir del batímetro y por último aquí tendríamos la fase A de la carga suponiendo que la carga está conectada ya digo en estrella y por último pues conectamos los neutros tanto el de el generador como el de la carga y ya tendríamos representado el circuito monofásico equivalente del sistema trifásico para hallar el valor eficaz de la corriente que circula por la línea de alguna forma tenemos que calcular esta intensidad vamos a llamarla intensidad de línea para ello tendremos que apoyarnos en que conocemos la potencia activa y reactiva consumida por la carga de forma que de alguna forma podremos decir que la potencia trifásica consumida por la carga es igual a raíz de tres veces tensión de línea en terminales de la carga que la conocemos es la que mide el voltímetro por la intensidad de línea de la carga por el coseno de phi donde phi es el de fase entre la tensión y la intensidad en la carga nos da la potencia trifásica activa que consume la carga por lo tanto podemos ver que aquí conocemos la tensión de línea conocemos la potencia trifásica activa que consume la carga y nos faltaría por conocer la intensidad de la línea que es lo que nos están pidiendo y el coseno de phi o el factor de potencia de la carga lo podemos hallar a partir de su triángulo de potencia y eso es lo que vamos a hacer a continuación el triángulo de potencias de la carga la potencia activa trifásica de la carga es 13,5 kilovatios la potencia reactiva de la carga es Q trifásica es 4,5 por raíz de 3 kilovatio amperios reactivos potencia compleja trifásica que consume la carga siendo este ángulo phi de la carga por lo tanto la tangente de phi es igual a la potencia reactiva trifásica que consume la carga partido por la potencia activa trifásica que consume la carga siendo phi por lo tanto el arco cuya tangente es Q3F partido por P3F y esto es igual esto es igual a el arco cuya tangente es 4,5 por raíz de 3 partido por 13,5 y esto es igual a 30 grados por tanto ahora sustituyendo en esta expresión podemos ver que la intensidad de línea en la carga será igual a la potencia trifásica que consume la carga partido por raíz de 3 veces tensión de línea y por el coseno de phi esto es igual a 13,5 por 10 elevado a 3 partido por raíz de 3 veces la tensión de línea en terminales de la carga es esta tensión es decir los 1000 voltios o el kilovoltio que mide el voltímetro tensión de línea pues 1000 voltios tensión de línea por el coseno de 30 grados y esto es igual a 9 amperios en el apartado 2 se nos pide el valor de la impedancia por fase de la carga suponiendo que está conectada en estrella en este caso si suponemos que la carga está conectada en estrella podemos ver que la intensidad de fase de la carga coincide con la intensidad de línea de la carga si aplicásemos aquí por ejemplo la primera ley de Kirchhoff con lo cual ahora conocemos el valor eficaz de la intensidad de fase y conocemos también de nuevo las potencias activas y reactivas consumidas por la carga directamente de las expresiones de la potencia podemos hallar el valor de la resistencia y de la reactancia de la carga la potencia activa trifásica consumida por la carga será igual a tres veces la resistencia por fase de la carga por el valor eficaz de la intensidad de fase de la carga elevado al cuadrado aquí podemos ver que la resistencia por fase de la carga será igual a la potencia activa trifásica partido por tres por la intensidad de fase al cuadrado esto es 13,5 por 10 elevado a 3 partido por 3 y partido por 9 amperios al cuadrado y esto es igual a 55 con 56 ohmios de forma análoga podemos proceder con la potencia reactiva trifásica en este caso la potencia reactiva trifásica será igual a tres veces la reactancia por fase de la carga por la intensidad de fase al cuadrado de forma que la reactancia por fase de la carga será igual a la potencia reactiva trifásica partido por tres y por el valor eficaz de la intensidad de fase al cuadrado esto es igual a 4,5 por raíz de 3 por 10 elevado a 3 partido por 3 y por 9 al cuadrado y esto va 32 con 0,75 ohmios de forma que la impedancia por fase de la carga será igual a 55 con 56 más J por 32 0,75 ohmios que si lo expresamos en forma polar nos queda 64 coma 15 con un desfase de 30 grados como veíamos antes el desfase entre la tensión y la intensidad de la carga es de 30 grados el apartado 3 nos dice que calculemos el valor eficaz de las tensiones de fase y de línea en bornes del generador ideal para ello podemos proceder de distintas formas pero quizás lo más rápido es ya que conocemos la potencia trifásica activa y potencia trifásica reactiva de la carga es calcular cuánto vale la potencia reactiva en este caso consumida por la línea de forma que obtengamos la potencia compleja generada por el generador y una vez que tengamos la potencia compleja generada por el generador conocemos la intensidad de línea porque coincide la intensidad de línea del generador con la intensidad de línea de la carga y la potencia activa generada podemos aplicar esta misma fórmula para hallar la tensión de línea en bornes del generador entonces la potencia reactiva trifásica consumida por la línea será igual a tres veces la reactancia de la línea por la intensidad de la línea al cuadrado el valor eficaz de la intensidad de línea al cuadrado y esto es igual a tres por veinte por nueve al cuadrado es decir tres por veinte por nueve al cuadrado cuatro mil ochocientos sesenta cuatro coma ochenta y seis kilovares de forma que la potencia compleja cedida por el generador será igual a la potencia activa trifásica consumida por la carga más la potencia reactiva trifásica consumida por la carga más la potencia trifásica reactiva consumida por la línea y todo esto multiplicado por j y esto es igual entonces a trece coma cinco por diez elevado a tres más cuatro coma cinco por raíz de tres por diez elevado a tres más cuatro coma ochenta y seis por diez elevado a tres y todo esto multiplicado por j esto es igual a dieciocho coma cinco con un desfase de cuarenta y tres con quince y estos son kilovoltios amperios de forma que este ángulo es fi del generador ahora sí podemos decir que la potencia activa trifásica cedida por el generador al resto del circuito será igual a raíz de tres veces la tensión de línea en bornes del generador por la intensidad de línea por el coseno de fi del generador de forma que aquí conocemos todo salvo la tensión de línea en bornes del generador de forma que la tensión de línea en bornes del generador será igual a la potencia activa trifásica cedida por el generador que es toda la que consume la carga partido por raíz de tres intensidad de línea coseno de fi del generador esto es 13,5 por 10 elevado a tres partido por raíz de tres por nueve que es la intensidad de línea en bornes del generador por el coseno de 43,15 grados y esto es igual a 1187 0,04 voltios para hallar la tensión de fase del generador tendremos que ver cómo está conectado efectivamente el generador estaba conectado en estrella de forma que la tensión de línea será raíz de tres veces mayor que la tensión de fase por lo tanto la tensión de fase del generador será igual a la tensión de línea del generador en valor eficaz partido por raíz de tres y esto es 685,34 voltios el apartado cuatro nos pide las lecturas del batímetro uno y el batímetro dos suponiendo que el sistema se encuentra conectado en secuencia inversa es importante destacar que el batímetro uno y el batímetro dos conectados de esta forma lo que miden son tanto la potencia activa como la potencia reactiva que consume la carga y por otra parte tal y como se demostró en la teoría las ecuaciones que determinan las lecturas del batímetro uno y el batímetro dos cuando el sistema está conectado en secuencia inversa son las siguientes para el apartado cuatro el batímetro uno más el batímetro dos miden la potencia trifásica activa que consume la carga y raíz de tres veces la lectura del batímetro dos menos la lectura del batímetro uno es igual a la potencia reactiva trifásica que consume la carga podemos multiplicar la primera ecuación por raíz de tres ambos lados por raíz de tres y si sumamos ambas ecuaciones aquí tendríamos dos por raíz de tres por W2 es igual a la potencia reactiva trifásica de la carga más raíz de tres veces la potencia activa trifásica que consume la carga de forma que W2 es igual 4,5 por raíz de tres por 10 elevado a tres más raíz de tres por 13,5 por 10 elevado a tres y todo y todo esto partido por dos y por raíz de tres y esto da un total de nueve mil vatios ahora sustituyendo por ejemplo en la primera ecuación tendremos que W1 es igual a la potencia trifásica de la carga menos W2 esto es 13,5 kilovatios menos 9 kilovatios es decir 4,5 kilovatios el apartado 5 pide calcular el valor de la capacidad de los condensadores por fase a conectar en el punto ABC de la instalación trifásica para alcanzar un factor de potencia unidad en el conjunto línea carga condensador para ello considerar que los condensadores se conectan en triángulos y la frecuencia del sistema es 50 hercios lo que tenemos que hacer como nos dicen que el conjunto línea carga condensadores alcance un factor de potencia unidad no es más que el conjunto de condensadores que conectemos en ABC generen toda la potencia reactiva que consumen tanto la línea como la carga para ello podemos recurrir a la fórmula de la potencia reactiva que genera un condensador la potencia reactiva trifásica generada por un banco de condensadores no es más que tres veces la capacidad de esos condensadores conectados por ejemplo en triángulo por la frecuencia angular del sistema por la tensión a la que están sometidos esos condensadores elevado al cuadrado en este caso como los condensadores están conectados en triángulo la tensión de fase coincide con la tensión de línea y podemos utilizar directamente la tensión en bornes del generador la tensión de línea en bornes del generador que ya es un dato conocido por lo tanto la capacidad que tendremos que conectar en ese punto del circuito para generar toda la potencia reactiva trifásica que consume la línea y la carga no es más que esa potencia reactiva trifásica que tiene que generar el banco de condensadores partido por 3 por omega por la tensión de línea en bornes del generador al cuadrado esto es igual a 4,5 por raíz de 3 más 4,86 todo esto multiplicado por 10 elevado a 3 partido por 3 por 2 por pi por la frecuencia del sistema que son 50 hercios por la tensión de línea en bornes del generador que eran 1187 voltios todo esto elevado al cuadrado y esta es la capacidad que tendremos que conectar en concreto esto da 9,53 microfaradios el problema 5 dice utilizar utilizar el método de análisis por nudo tomando como tensiones de nudo UA0 V0 y UC0 en los tres circuitos de las figuras siguientes que solamente se diferencian entre sí en los elementos conectados entre B y 0 y entre C y 0 se pide que se indiquen como resultado del análisis los valores de las tensiones de nudo en los tres casos vamos a empezar por el circuito A donde podemos ver que tenemos una fuente independiente de intensidad y una fuente independiente de tensión ya sabemos que para plantear las ecuaciones de nudos tenemos que plantear un sistema de ecuaciones de la forma matriz de admitancias nodales por el vector de incógnitas que son las tensiones de los nudos es igual al vector de término independiente o fuentes de intensidad independientes que se inyectan en los nudos por ello para plantear las ecuaciones de nudos necesitamos que todas las fuentes del circuito sean fuentes de intensidad entonces como aquí tenemos una fuente de tensión vamos a ver en primer lugar si podemos transformarla en una fuente real de intensidad vemos que efectivamente está en serie con una resistencia de 10 ohmios por lo tanto podemos sustituir esta fuente de tensión por una fuente real de intensidad es decir aquí aparecerá una fuente de intensidad con la misma polaridad que tenía la fuente de tensión y en paralelo aparecerá una resistencia del mismo valor que la que tenía originalmente que era 10 ohmios y el valor de la fuente de intensidad será 100 partido por 10 es decir otros 10 amperios ahora si estamos en disposición de plantear directamente el sistema de ecuaciones va a ser un sistema 3x3 porque tenemos tres nudos aparte del de referencia que será el nudo 0 y pues nada más sistema 3x3 donde vamos a plantear aquí estarán los elementos relativos al nudo A al nudo B al nudo C A B C después tendremos las tensiones nodales es decir UA0 UB0 y UC0 y por último el vector de término independiente o de fuentes de intensidad independientes que se inyectan en los nudos pasamos entonces a rellenar por inspección la matriz de admitencias elementos admitencias conectadas directamente al nudo A recordando que este también es el nudo A y que este también es el nudo C que este también es el nudo C pues conectadas A tenemos una de un décimo otra de un décimo y otra de un quinto entre A y B tan solo tenemos una resistencia de 5 ohmios por lo tanto tendremos una admitancia de menos un quinto recordad que fuera de la diagonal aparece un signo menos y entre A y C tenemos una de 10 ohmios y esta otra de 10 ohmios por lo tanto tendremos aquí menos 1 partido por 10 menos 1 partido por 10 también hay que recordar que esta matriz es simétrica por lo tanto aquí podremos colocar directamente menos un quinto y aquí directamente menos 2 partido por 10 ahora van admitencias conectadas directamente al nudo B en este caso R2 que es de 5 ohmios una admitancia de un quinto y una admitancia de R4 1 partido por 10 y entre B y C no tenemos ninguna admitancia directamente conectada por lo tanto colocamos un 0 y colocamos un 0 y directamente conectadas a C tenemos 3 admitancias de un décimo por lo tanto colocamos tres décimos ahora vamos con las fuentes independientes de intensidad que entran o salen de los nudos al nudo A podemos ver que llega esta fuente de intensidad de 10 amperios y esta otra fuente de intensidad de otros 10 amperios con lo cual colocamos 10 más 10 del nudo B sale una fuente de intensidad de 10 amperios por lo tanto sale hay que ponerlo con signo negativo y del nudo C sale otra fuente de 10 amperios por lo tanto hay que colocar un menos 10 ahora si tenemos el sistema completo reordenado y tenemos tres ecuaciones tres incógnitas por lo tanto podemos utilizar cualquier software para resolver si resolvemos a mi me sale U sub A0 U sub B0 y U sub C0 igual a 50 0 0 voltios para resolver el circuito B de nuevo tenemos que volver a transformar la fuente real de tensión en una fuente real de intensidad tal y como hemos hecho con el primero de los circuitos y además tendremos que hacer algún cambio adicional tendremos aquí una fuente de intensidad de valor 10 amperios en paralelo con una resistencia de 10 ohmios y por otra parte tenemos que fijarnos que tenemos dos fuentes de tensión que ahora ya no podemos transformar porque no son fuentes reales y por lo tanto lo que tendremos que hacer es decir que la tensión UC0 UC0 viene impuesto por la propia fuente de tensión y esto es igual a menos 50 voltios y la tensión V0 viene impuesta también por la otra fuente de tensión y es 50 voltios con lo cual estas incógnitas a priori del problema que son las tensiones de los nudos B y C respecto al nudo 0 ya están determinadas y lo que tendremos que hacer es sustituir estas fuentes directamente por fuentes de intensidad de valor desconocido pero sabiendo que el valor de la tensión UC0 y V0 se va a mantener constante estas son las referencias de polaridad que teníamos originalmente y a esta vamos a llamarle I1 y a esta I2 podemos pasar entonces a plantear el sistema de ecuaciones tal y como hemos hecho anteriormente sabiendo que de alguna forma UC0 en realidad no es una incógnita será 50 voltios y UC0 ya sabemos también su valor que es menos 50 voltios pasamos entonces a construir la matriz de admitencias tendremos conectados al nudo A que es este y este también y este también el nudo A tendremos un décimo más un décimo más un quinto un décimo más un décimo más un quinto entre A y B seguimos teniendo una única admitancia de menos bueno de un quinto que va con signo menos por estar fuera de la diagonal y entre A y C tenemos dos admitencias pues menos 2 partido por 10 menos un quinto y menos 2 partido por 10 conectadas a B tan solo tenemos una de un quinto y entre B y C no tenemos ninguna por lo tanto colocamos un cero y conectadas a C tenemos 2 de valor un décimo por lo tanto dos décimos ahora vamos ahora vamos con las fuentes independientes de intensidad entran a A dos fuentes de intensidad de valor 10 amperios pues 10 más 10 al nudo B entra una de valor desconocido y uno y sale una de 10 pues menos 10 y del nudo C salen dos fuentes de intensidad una de 10 amperios y otra de menos y sub 2 es decir si hacemos recuento de ecuaciones incógnitas tenemos una primera incógnita una segunda incógnita y una tercera incógnita tres ecuaciones tres incógnitas se puede resolver en este caso tenemos que darnos cuenta que tan solo nos interesa calcular el valor de la tensión del nudo A respecto del nudo de referencia que es la única incógnita que nos piden en el enunciado por lo tanto lo que podemos hacer es simplemente desarrollar esta primera ecuación a ver que queda quedará un décimo más un décimo más un quinto es 0,4 por u sub a 0 menos un quinto por 50 menos dos décimos por menos 50 esto es igual a 20 por lo tanto de aquí ya podremos despejar u sub a 0 si seguimos desarrollando esto nos quedará 0,4 por u sub a 0 menos 10 más 10 es igual a 20 con lo cual este 10 con este 10 se me va y esto me queda que u sub a 0 es igual a 20 partido por 0,4 es decir 50 voltios es decir en este segundo caso u sub a 0 es igual a 50 voltios u sub b 0 también es igual a 50 voltios y u sub c 0 era igual a menos 50 voltios que son los tres valores que pide el enunciado para el circuito c de nuevo tenemos que examinar como es el circuito ahora podemos ver que tenemos una fuente dependiente de intensidad conectados entre el nudo 0 y el nudo b y de nuevo pues tenemos que hacer el cambio que hicimos originalmente que es sustituir esta fuente real de tensión por una fuente real de intensidad esto es una fuente de intensidad de valor 10 amperios con polaridad positiva hacia arriba 10 amperios y en paralelo una resistencia de 10 ohm de forma que tal y como tenemos ahora mismo el circuito podemos plantear las ecuaciones de nudo del mismo será de nuevo un sistema 3x3 con las incógnitas que son las tensiones de nudo respecto bueno de los nudos a b y c respecto al nudo de referencia nudo 0 y el vector de término independiente la columna relativa al nudo a la columna relativa al nudo b la columna relativa al nudo c y las filas lo mismo de nuevo admitancias conectadas al nudo a dos décimos más un quinto entre a y b menos un quinto entre a y c menos dos décimos menos un quinto y menos dos décimos conectadas a b tenemos tan solo una de valor un quinto y entre b y c cero cero y conectadas a c tenemos tres de valor diez omnios o lo que es lo mismo tres décimos faltan ahora las fuentes de intensidad independientes y dependientes en este caso entrantes al nudo a tenemos dos de diez amperios diez más diez entrantes al nudo b tenemos una de cero coma cinco u y sale una de diez amperios y del nudo c tan solo sale una de diez amperios si hacemos balance de ecuaciones incógnitas tenemos una incógnita dos incógnitas tres incógnitas y también aparece la u que es la magnitud que controla la fuente de intensidad dependiente si buscamos la u en el circuito podemos ver que está aquí en esta resistencia y podemos ver que u a cero menos u b cero es precisamente esa tensión u por lo tanto esta es la cuarta ecuación que nos falta para tener cuatro ecuaciones cuatro incógnitas para poder ordenar este sistema lo que podemos hacer es desarrollar la segunda ecuación e introducir estas incógnitas de nuevo en la matriz o en el sistema de ecuaciones para ordenarlo es decir lo que tendríamos es menos 0,2 por u sub a cero más 0,2 por u sub b cero más cero por u sub cero más cero por u sub cero esto directamente es cero será igual a 0,5 por u a cero menos 0,5 por v cero directamente sustituyendo esta ecuación aquí menos 10 si pasamos los términos al otro lado nos quedaría menos menos 0,7 u a cero más 0,7 u b cero es igual a menos 10 podemos entonces reescribir la segunda ecuación tal y como hemos visto ahora y nos quedaría menos 0,7 0,7 cero y menos 10 de forma que ahora sí tenemos el sistema reordenado y lo podemos introducir en cualquier calculadora o en cualquier software al resolver este sistema de ecuaciones lo que obtenemos es u sub a cero igual a 157 con 14 157 con 14 voltios u sub b cero es igual a 142 con 86 142 coma 86 voltios y u sub cero es igual a 71 con 43 voltios 3 ); y y y a y y y lon